Soy marino, vivo errante, cruzo por los siete mares Y como soy navegante, vivo entre las tempestades Desafiando los peligros que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo, y hay estrellas en el cielo Entre penas y suspiros, llamo a la mujer que quiero Y solo el mar me contesta, ya no llore el marinero Me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto Llevando contigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme, juntito mi gran cariño Pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino Estrellita marinera, compañera de nosotros ¿Qué noticias tienes ahora de esa que me trae tan loco? Si es que todavía me quiere, dímelo poquito a poco Olas altas, olas grandes, que me arrastran y me alejan Cuando aclamos en Tampico, quédense un ratito quieta Tan siquiera cuatro noches, si es que entienden mis tristezas Me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto Llevando contigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme, juntito mi gran cariño Pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino